¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Este es otro episodio de Hasta Dada en Casa. He notado que les gustan mucho las clases de japonés que les doy. Así que en esta ocasión les daré unos tips para que puedan aprender mejor otro idioma. Así que ¡acompáñenme! En estos videos les voy a platicar cómo va mi cuarentena, tips que les pueden ayudar a hacer más o menos estos días que no se pueden salir, y cosas sobre mí que les iré contando. Voy a estar recomendando películas y series, voy a continuar con tips para clases de japonés y trataré de hacer un par de platillos con lo que tengo en casa. Así que ¡estén atentos! Alegro que muchos de ustedes ya aprendí un nuevo idioma desde cero, sin saber realmente nada. Nunca en mi vida imaginé hablar otro idioma y mucho menos español. La primera vez que escuché el español no entendí nada. Me hablaban despacio pero ni así entendía. Así que les contaré mi experiencia aprendiendo otro idioma. Lo primero que hice fue empezar a poner mucha atención a todas las conversaciones de mi alrededor. Ahí empecé a identificar ciertas palabras que usaba mucho para luego buscarlas en el traductor. Mi consejo número uno es que empiecen a escuchar, leer, ver contenido del idioma que quieren aprender. Si quieren aprender japonés, vean muchas series japonesas subtituladas para que se empiecen a familiarizar. Otra cosa que me ayudó mucho fue salir con mis amigos que hablan español para seguir escuchando y después intentar hablarlo. Obviamente van a comentar errores y es cuestión de tiempo y de práctica. Y afortunadamente yo escuchaba español la gran parte del día. Y actualmente hay páginas en donde ustedes pueden practicar el idioma que quieran con gente de todo el mundo que te enseñe su propio idioma. Y eso les puede ser de mucha ayuda. Cuando empieces a comprenderlo, ya es hora de practicar más y más sin miedo a equivocarte. A mí también me ayudó mucho leer los diálogos de live, pues todos venían en español. Y también llegué a ver varias series en español y yo misma repetía los diálogos que decían. Y eso me ayudó saber cómo usar ciertas palabras dependiendo la situación que veía en la serie. Y también me ponía a traducir canciones del español al japonés. Y algo que siempre hago es pensar en español, así como lo oyen. De esa manera acomodo lo que quiero decir y puedo elegir mejor las palabras. Y creo que al final la práctica es lo que más sirve. Aunque yo estoy en Japón, diario me pongo tarea en español para seguir practicando. Y pues ahora mi próximo reto es aprender inglés y ya estoy en eso. Así que no se desanimen, tengan paciencia y nunca dejen de practicar. Lo pueden lograr. Cuéntenme ustedes qué idioma hablan o cuál les gustaría aprender. Déjenlo en los comentarios. Ahora vamos con las preguntas de la hamburguesa japonesa. 2. 5. 6. Bienvenido. 7. Carla Jerónimo dice, hola Anita, me gustaría saber cómo entraste a Ekeby Folier. Pues una amiga me invitó al castillo de Ekeby y mira lo que pasó. Herbert Ponce dice, konnichiwa. Muy bien, sigue practicando japonés. Luis Méndez dice, se parecen mucho a las que hacen aquí en México, pero aquí no se agrega pan blanco sino molido y con cilantro y cebolla. Gracias por el tip, las intentaré hacer y te cuento qué tal me quedan. Hasta aquí fue el video de hoy, gracias por acompañarme una vez más. No olviden suscribirse y compartirlo para que sigamos creciendo juntos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Matane. ¡Suscríbete al canal!